antes de comenzar recuerda que si te gustan los vídeos puedes ayudar al canal dejando un me gusta suscribiéndote y activando las notificaciones que es totalmente gratis el capítulo comienza con la señora yo recordando lo que recientemente le sucedió y esto se debe a que su hija todavía no regresa temprano a la casa pero tranquilos que a los segundos ella aparece bastante tarde pero lo hace y por lo mismo recibe el regaño de su madre más tarde vemos que ella conversa con su amorcito quien le comenta que llegó bien y le pide que le mande mensaje cuando llegue a su casa antes de continuar debo mencionar que hubo una noche candente de nuestra parejita protagonista y por lo mismo sanguin se siente hiper feliz al día siguiente el hermano de hajin se presenta delante del padre sanguin para advertirle que quiere el 20% de acciones de enna si no filtrará información del proyecto jamie algo que no intimida para nada al presidente de la organización por su lado la parejita tiene una nueva cita en la que deciden ir a las maquinitas y pasar el rato jugando claramente si hijo no es rival para sanguin pero igualmente se la pasan genial mientras tanto hajin por medio de su tío descubre que su hermano está pendiente de sanguin y su madre es así que decide visitarlas y se topa con los matones en la casa de sanguin el muchacho evita que hagan desastres en el lugar pero no puede retenerlos este último hecho cambia rotundamente la actitud de la señora yo ya que ella sabe que tiene que afrontar sus pecados del pasado para evitar que su hija salga lastimada por esta razón y sin miedo a nada decide enfrentarse al hermano de hajin pero antes vemos que sanguin se alegra de poder tener a shijo a su lado y poder pensar en un futuro juntos luego hajin le pide a wang nam que cuide de su amiga ya que no sabe que se le puede ocurrir a su hermano aunque no es lo único que hace ya que al día siguiente trata de persuadir a su hermano pero éste se enoja y no comprende por qué quiere arruinar todos sus planes y cuál es su relación con sanguin y ahora sí vemos que la señora se reúne con sanguin aunque ella parece estar confiada este hombre se ríe y le pide que le dé una buena lucha mientras tanto shijo recibe la visita del asistente de enna que le pide ayuda para poder salvar a la señora yo y a sanguin ya que la señora tiene planeado realizar un plan kamikaze para evitar que su hija salga lastimada el joven juez sabe que no puede permitirlo por lo mismo decide cancelar sus citas para poder encontrar la estrategia correcta es así que por la noche se reúne con su ex para tratar de encontrar alguna información que le sea útil y si no la hay él piensa fabricarla su ex tiene miedo de que él pierda todo lo que tiene pero shijo sabe que es el riesgo que debe afrontar entre medio de sus investigaciones él recibe la visita de su esposa quien lo extraña ya que no lo ve a menudo aunque shijo evita mencionarle que está haciendo sanguin piensa que ellos no logran verse seguido porque tiene muchos divorcios en los cuales trabajar luego de su corta visita shijo decide reunirse con su suegra para planear lo que harán por lo mismo deciden que la abogada jon sea quien la represente en el juicio el joven juez sabe que no tendrán una tarea fácil pero necesita que esto funcione para que sanguin no sufra por su madre aunque shijo trató de esconder su plan maestro su ex decide confesarle a sanguin que está tramando ya que ella teme que shijo pierda su puesto por esta razón cuando sanguin descubre que piensa ser su esposo corre hacia él y lo abraza la parejita nuevamente discute un tema serio lo que quería evitar shijo pero sanguin no quiere que él siga con lo que tenía planeado ya que no quiere que se vea afectado le pide que le prometa que no hará nada más luego ella debe reunirse con el hermano de hajin pero primero conversa con su amigo que le explica que tanto shijo como su madre y él tratan de que ella sufra lo menos posible por esta razón comprende porque shijo no le quiso contar sobre su plan luego vemos a sanguin dentro del coche del mayor de los can ella escucha la propuesta de seohin que le pide que destruyan juntos a enna aunque sanguin se niega a complacer a este hombre debo mencionar que seohin trata de chantajear al padre sanguin pero no tiene suerte al día siguiente pasa el momento clave de este capítulo tanto madre como hija decidió no utilizar sus cartas secretas pero antes vemos que la señora le pide a wang nam que venda su ropa para que no le falte nada y luego se quiere ir de la casa pero termina hablando con su hija quien le confiesa que sabe que es su madre resulta que en el pasado cuando volvieron a corea ella escuchó a la señora yo hablando con el presidente acerca de james y sus planes para el futuro y este hombre tan desconsiderado mencionó que la señora yo tenía muchos deseos de que su hija cumpla con todas sus metas esta conversación termina con las dos llorando y con el pedido de sanguin de que no haga nada más y se quede a su lado por cierto ella le dice mamá al día siguiente sanguin se reúne con hagin para pedirle perdón y más tarde decidida todo se reúne con su esposo todo parece ir bien pero en realidad ella piensa no volverlo a ver más ya que resulta que sanguin se presenta en la empresa de los camps para revelar su carta secreta una muy difícil de contar pero con la cual podrán evitar que ena su madre y hijo corran peligro resulta que cuando ella fue presentada a los camps fue agredida por seojin físicamente como verbalmente este hombre se burló de su madre de su familia y hasta la toqueteó sin dudas una carta difícil de contar pero era lo último que le quedaba por hacer esto enfurece a hagin que golpea a su hermano pero no es el único ya que su padre decide expulsar a su hijo mayor por su lado hijo se percata de lo peor luego de una llamada de sanguin la cual había hecho porque necesitaba escuchar la voz de su esposo para calmar su pena si hijo luego de esta corta llamada y de que ella no aparezca a cenar comprende que su esposa ha decidido finalizar con su relación wow un capítulo con muchas emociones la verdad que espero que se resuelvan bastantes cuestiones en el último capítulo no olviden que mañana tendrán por este canal el último resumen del último capítulo del loving contract no olviden suscribirse dejar un like visitarme otros canales y nos vemos en un próximo vídeo